Nosotros todavía no tenemos noticias de recepción de padrones, pero además, esta vez, dependemos de la Junta Electoral Nacional. Yo estimo que van a estar llegando acá al registro, nos puede llegar el último día. Los que los reciben antes a veces son los de la gente del correo, del correo argentino, y si no, hay muchas veces que se rigen con los padrones que llegan en la urna el mismo día de la elección, que a veces no son iguales a lo que nosotros tenemos de las elecciones anteriores. Eso siempre, por eso cada vez que viene a preguntar uno y mira los padrones, nosotros los mandamos el mismo día del acto eleccionario que vayan y corroboren en la mesa, porque a veces el padrón llega ahí, junto con la urna. Muchos nos preguntan si los chicos de 16 años, de 17, pueden votar, porque en las provinciales solamente votan los mayores de 18, pero en las nacionales de 16, 17, ¿pueden votar? Aparentemente, lo que se había hablado ya el año pasado, por eso estamos enrolando a todos los chicos a partir de los 14 años, que los chicos de 16 años estaban habilitados a votar. En las elecciones provinciales eso no ocurrió, pero este es todo otro régimen, las pasos nacionales. Así que van a tener que ir, fijarse si figuran en los padrones, a todos aquellos chicos que ya hayan hecho la actualización en tiempo y en forma, tienen que figurar. ¿Qué situación es ambigua esta? A nivel provincial no pueden, pero a nivel nacional sí, cuando tal vez debería ser hasta el revés. Exactamente, pero bueno, son todos cambios que se van elaborando, también depende de la constitución de cada provincia. Entonces, nosotros lo que pasa es que a nivel provincial estábamos bastante, muy bien informados, y en lo que es ahora, de información de estas elecciones, todavía no hemos recibido absolutamente nada. Sí, lo que yo averigüé por motu propio, porque hay gente que viene a preguntar, en las elecciones, en las pasos provinciales, vos podías, mediante un formulario en la vía web, podías pedir la excepción de la votación. O sea que te aceptaban a votar ese día en las primarias, siempre y cuando hagas el trámite. En estas no, en estas son obligatorias y no hay una excepción que valga. Aquel que no pueda votar, después lo va a tener que justificar mediante certificado médico, si está a más de 500 kilómetros de su domicilio, pero van a tener que elaborar todo el trámite en la Junta Electora Nacional. ¿Con qué documento se votó oración? Se pueden votar de acuerdo a lo que se está haciendo conocer, con el DNI verde, con el DNI celeste, con la tarjeta, y aquellos allá que tengan todavía la libreta cívica, todavía van a poder votar. Acá nosotros tenemos muchos DNI pendientes, yo creo que en San Carlos ya estamos trabajando mucho ahora sobre la renovación y actualización de menores, de gente mayor de edad, yo creo que ya estamos en un muy buen porcentaje hecho de que ya todos tienen su nuevo DNI. Y aquel que no tenga el DNI va a tener que hacer una denuncia policial para después, cuando venga y haga el trámite, para que esa denuncia le sirva para justificar el voto de no emisión de voto. Aquellos que hayan perdido el DNI y no lo hayan recibido, pero que lo hayan gestionado en el registro, que se acerquen acá al registro, porque estamos recibiendo muchos DNI, no bajamos un promedio de custodia de más de 100, o sea, estamos entregando muchos documentos acá. Acá me acaban de mandar unos cuantos DNI, que aprovecho a avisar que son todos de San Carlos Norte, a la gente de San Carlos Norte, que a partir de mañana vengan y vengan a retirarlo, porque todo lo que han realizado trámite en la traffic, han llegado acá. Y nosotros vamos a tener abierto el sábado de 9 a 11 y media, y el domingo desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, para aquellos que no han retirado su DNI, que lo vengan a retirar, y aquellos que lo tengan en trámite y no lo hayan recepcionado, nosotros les damos una constancia de que no han podido votar porque no tenían el DNI.